Así se vivió el eclipse anular de sol este 14 de octubre en dos de las universidades más importantes del país, la UNAM y el Politécnico. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional en el planetario Luis Enrique Erro, ubicado en Zacatenco, extralimitó su capacidad de asistentes, por lo que algunos tuvieron que observar el fenómeno astronómico desde afuera del lugar. Las autoridades académicas debieron cerrar las puertas para evitar una sobresaturación, mientras que en las islas de Ciudad Universitaria también se desbordó de asistentes, que a pesar de ser tantos, disfrutaron de un picnic bajo la sombra de la luna, entre conferencias, dinámicas y gafas con filtro especial de protección para ver el eclipse, que el Instituto de Astronomía de la UNAM estaba obsequiando. Vinimos a compartir el eclipse anular, algo sorprendente y maravilloso, espero que hayan gozado precisamente como nosotros lo hicimos y es una experiencia satisfactoria totalmente. La verdad es que es un fenómeno astronómico alucinante, no es lo mismo verlo en los libros de texto que verlo directamente, bueno con los filtros especiales, la verdad se siente bien padre. Es una sinergia planetaria, estamos hablando de algo ancestral, algo astronómico y qué más y qué mejor con la cultura maya que es de esta tierra, de esta geografía. Y si tú alcanzaste gafas especiales para el eclipse o hiciste algún artefacto con cajas de cartón para poder observarlo, será mejor que los guardes, porque el próximo 8 de abril podremos presenciar otro fenómeno similar. El próximo 8 de abril si será un eclipse total de sol, será visible de forma total en los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila y seguramente también la Universidad Nacional organizará algo al respecto.